Emme, ¿qué escuchas o no? Aguayas, cállate ¿Qué dices? ¿Qué dices? Candy, ¿qué escuchas? ¿Hoy? ¿Ya van a abrir el saguán? ¿Qué? Unos trabajadores por la vida Por la madrugada son testigos de algo aterrador Esto fue lo que le sucedió ¿Cuándo? Emme, ¿qué escuchas o no? Aguayas, cállate ¿Qué dices? ¿Qué dices? Candy, ¿qué escuchas? ¿Hoy? ¿Ya van a abrir el saguán? Es por allá abajo por la barranca, ¿no? Aguayas, cállate Ya vámonos Mami ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué hora son? ¿Las seis? Cinco Cinco Seis de la mañana Tarzán, ¿sí escuchas o no? Sí ¿Y tú que te fuiste para allá atrás? Un joven al ir rumbo a su casa por la noche graba como algo que parece ser un perro negro lo comienza a perseguir de un modo bastante escalofriante Este es el documento ¿Qué cosa es lo que lo persigue? ¿Qué cosa es lo que lo persigue? ¿Qué cosa es lo que lo persigue? Mientras una chica se arregla frente al espejo, algo detrás de ella aparece de un modo bastante aterrador Vamos a ver ¿Qué cosa es lo que se está haciendo? Gracias por ver el video. Un joven paciente mientras está en una solitaria sala de urgencias en un hospital graba los pies de alguien que simplemente no estaba ahí. Vamos a ver este impactante registro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm for real. What the fuck? Oh god. He's real. He's real. He's real. Jeff the killer is real. He's at my house. He's unconscious. He's watching somebody outside. He's watching it. He's watching it. Ya. He's watching it. He's doing it. impresionante, meses antes su pequeño hijo había fallecido, cual fue su asombro que este apareció como un fantasma en su propia cámara de seguridad, vamos a ver este documento de la vida Un padre, al grabar a sus hijos regresar del bosque, capta una aterradora y siniestra criatura justo detrás de ellos. Este es el documento. Este es el documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.